Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Gracias por ver el video.